Hace muchos años, nuestra casa se llenó de magia. Cada miembro de nuestra familia recibió su propio don mágico. ¿Por qué soy la única que no recibió un don? Eres igual de especial que cualquier otro en esta familia. Tú sanaste mi herida con una arepita con queso. ¡He perdido mi don! Mirabel, el destino de la familia. Todo va a depender de ti. Voy a salvar la magia. Encanto de Disney ya en cines. ¡Gracias!